Los dejó retratados. Esto fue lo que hizo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, con la potencia del norte. Y es que, en una conferencia de prensa, el funcionario asiático dejó expuesta el pésimo manejo de la Casa Blanca con la política exterior. La retirada de Afganistán se convirtió en el sinónimo de la debacle estadounidense, expresó. Sin embargo, esta no ha sido la única vez que este personaje ha arremetido en contra de Washington, sino que días atrás hizo lo propio tras unas polémicas declaraciones de Nancy Pelosi que alababan la democracia en Taiwán. ¿Qué fue lo que dijo en esa ocasión? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Tras varias semanas de tensión con respecto a un posible conflicto en Taiwán, no resulta sorprendente que tanto China como la potencia del norte han estado emitiendo declaraciones en contra del otro. Y es que, luego de que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de la Casa Blanca, pisara suelo taiwanés hace ya dos semanas. Las cosas no han hecho más que ir de mal en peor en cuanto a relaciones entre ambas potencias se refiere. En este turbulento contexto, entra a tallar el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, quien le ha enviado un dardo a su principal oponente al opinar de su agenda de política exterior. Hace un año, las tropas estadounidenses pusieron fin a su invasión de Afganistán de 20 años de duración, al retirarse apresuradamente del país desde Kabul, expresó el funcionario chino en una rueda de prensa. Pero el verdadero golpe por parte de Wang Wenbin fue cuando señaló lo siguiente. El momento Kabul se convirtió en símbolo de la debacle estadounidense y de la transformación democrática impuesta por ese país. De esta manera, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha dejado en claro que la agenda estadounidense y su método de difusión, a través de la injerencia, poco o nada le ha servido a la administración de Joe Biden. Asimismo, siguiendo con sus declaraciones, el funcionario añadió, el camino hacia la democracia varía de un país a otro y funcionará si se impone desde fuera. Forzar la democracia al estilo estadounidense ha llevado invariablemente a la disfunción y al fracaso de su implementación, agregó. Pero, volviendo al caso de Afganistán, Wang Wenbin aseguró, el momento Kabul también marcó el fracaso de la estrategia de hegemonía de la Casa Blanca. Además expresó, también dejó hecho trizas la reputación del llamado líder de Occidente. Sin embargo, Afganistán no ha sido el único lugar al que la potencia del norte ha invadido con la fiel excusa de buscar la democracia entre comillas, sino que es uno más de la larga lista de naciones que han sufrido esta injerencia. Esto lo sabe muy bien el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Y es que el funcionario se detuvo un momento para señalar esto y expresar su inconformidad con las tácticas utilizadas por la Casa Blanca. Desde el final de la Guerra Fría, Washington ha estado invadiendo e interfiriendo en países, sostuvo Wang Wenbin, quien también subrayó lo siguiente. Esto bajo el pretexto de la democracia y los derechos humanos. La potencia del norte no ha hecho nada más que seguir sembrando discordia, continuó explayándose el funcionario. Ellos avivan la confrontación en aras de sus propios objetivos geopolíticos, añadió. Asimismo, hablando de las consecuencias de estos actos, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China señaló el clamor popular, cuestión que para Wang Wenbin es mayormente en contra. La gente en el mundo está ampliamente en contra de esto, aseveró el funcionario chino, señalando que Washington ha intentado círculos en las esferas económicas y tecnológicas. Actuar en contra de la tendencia solo conducirá a más momentos Kabul, concluyó. Pero esta no es la única vez que Wang Wenbin ha salido a arremeter en contra de la potencia del norte y sus políticas, sino que, días atrás, el funcionario chino hizo lo mismo en otro encuentro con los medios de comunicación. Esto fue en el marco de los primeros comentarios expresados por Nancy Pelosi a la prensa de su país luego de su polémica visita a Taiwán, la cual fue el inicio de este tan convulso momento entre ambas potencias. En ese momento, la presidenta de la Cámara de Representantes de la Potencia del Norte había señalado que su presencia en tierras asiáticas fue por su preocupación por los procesos democráticos, entre comillas. Pues sucede que para la funcionaria Taiwán, país que irónicamente no es reconocido oficialmente por la potencia del norte, es una de las democracias más libres que existen en todo el mundo. Si a ella verdaderamente le importa la democracia y los derechos humanos, hubiese visitado Afganistán, Irak, Siria y Libia, señaló Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Esta supuesta visita para el funcionario chino sería para expresar remordimiento por las personas inocentes que sufrieron por el ejército estadounidense. Y es que, como se sabe, la injerencia de la potencia del norte en Medio Oriente ha sido un gran mal de este siglo. Para finalizar, cabe destacar que esta no es la primera vez que Washington utiliza a vecinos de China para intentar influenciarlos en contra de la potencia asiática, sino que es una táctica repetida hasta el cansancio. Como muestra de esto, debemos retroceder hasta el 2021, año en el que la vicepresidenta de la potencia del norte, Kamala Harris, viajó hasta Vietnam para buscar aliados en contra del país liderado por Xi Jinping en la disputa por el mar de China Meridional. Un rotundo no. Y es que, como muchos saben, fue esta misma nación la que se enfrascó en un conflicto con la Casa Blanca en el siglo pasado, por una clara intromisión por parte de este último. Con esto queda evidenciado que, por más que digan lo contrario, la posición de Asia con respecto a la injerencia estadounidense es hostil. ¿Hasta cuándo durará esta absurda medida por parte de la administración de Joe Biden de confrontar a China? Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande